Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con diamantes. Soñar con diamantes en ocasiones nos augura muy buena fortuna, pero no siempre será un sueño con un significado positivo, ya que en algunas ocasiones estas también pueden resultar un poco negativas. Pero el significado específico de este va a depender de muchas circunstancias o de las situaciones por las que estés pasando la vida diaria y de tu personalidad. Si últimamente has estado soñando con diamantes y aún no sabes exactamente qué te quiere decir tu subconsciente con estas visiones que te ha estado mostrando, no tienes de qué preocuparte, pues has llegado a un lugar indicado, a continuación te brindaremos todo y la información necesaria para que puedas obtener el significado de este sueño. ¿Qué significa soñar con un diamante? Este sueño posee varios significados dependiendo de cómo te hayas sentido al momento de despertarte, uno de ellos es que eres una persona paciente, perseverante y dura, lo cual hace referencia al hecho de que es una de las piedras más preciosas que existen y es uno de los minerales más duros del planeta. Asimismo este sueño puede tratarse de un signo de riqueza, ya que es un mineral muy costoso y solo la elite posee accesorios y prendas con este material. Aunque por otro lado hay algunos significados al más negativos en los sueños de diamantes como por ejemplo puede indicar que tendrás muchos problemas y presentarán obstáculos en tu camino para alcanzar algunos de los objetivos que te has planteado últimamente o incluso que vas a tener algún malentendido con alguien cercano. ¿Qué significa soñar con collar de diamantes? Soñar que usas o ves un collar de diamantes es un buen sueño. Significa que próximamente tendrás el reconocimiento de posiciones importantes que tanto has esperado. Todo tu esfuerzo habrá valido la pena. Este momento puede ser decisivo en tu vida, ten la sabiduría necesaria para recibir este reconocimiento, pero ante toda la humildad aprovecha al máximo esta oportunidad. ¿Qué significa soñar con diamante azul? Este sueño es de mala fortuna, augura pérdidas económicas muy significativas, sobre todo si estás iniciando algún nuevo negocio o proyecto. Es muy necesario que uses tu sentido común antes de actuar, pues la ansiedad te está llevando a tomar muy malas decisiones. Este sueño también es una advertencia, debes alejarte de los juegos de azar y de las inversiones por un buen tiempo, pues no estás en la mejor etapa para estar en este tipo de actividades, pues es muy probable que llegues a perder todo tu dinero. ¿Qué significa soñar con diamantes de colores? Este sueño augura felicidad, no importa por las situaciones o los problemas que estés pasando ahora, está por llegar a tu vida una etapa de felicidad con muy buenas ganancias financieras. Este es el momento justo en el que puedes emprender un negocio o proyecto. Este nuevo emprendimiento te ayudará a terminar con todos los problemas que venías trayendo. Comienza un nuevo negocio o termina las que dejaste a la mitad. Es hora de que le des un bono especial a tus trabajadores y clientes, pues gracias a ellos estás saliendo a flote nuevamente. Bien ya sabes lo que significa soñar con diamantes, si te ha pasado ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atentos a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.